Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va familia? Bienvenidos nuevamente a Guía Gastronómica Televisión Este espacio que vamos a estar compartiendo Usted y yo desde este lado Y durante 30 minutos Un total agradecimiento a todas las firmas comerciales Y a todas las empresas Que nos acompañan a partir de este nuevo ciclo De esta nueva etapa También vamos a decirle un gracias Muy especial al Consorcio Portuario de la Ciudad de Mar del Plata Porque nos han permitido grabar En este hermoso lugar que ya vamos a compartir En instantes nada más, desde la banquina de los pescadores Es otra manera de conocer la Ciudad de Mar del Plata Al menos también se lo queremos mostrar de esa manera Y vamos a darle paso A este primer bloque Con Maximiliano Potente Un chef de la Ciudad de Mar del Plata Que nos ha preparado un plato realmente Exquisito Un chico de la Ciudad de Mar del Plata Un chico de la Ciudad de Mar del Plata Lindo día para disfrutar de la gastronomía acá en Mar del Plata, en un lugar clásico característico, lleno de sol, lleno de vida y donde están las lanchitas amarillas, un lugar muy característico de la ciudad, así que voy a comprar un poco de pescado para ver que podemos cocinar. Hola Héctor, ¿cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué podemos preparar en la cocina hoy, algo fresquito, algo recién salido del mar? Bueno, tenemos abadejo, lenguado o mero. ¿Mero puede ser? Mero. Bien fresquito. Bien fresco. Bien. Buenísimo, sí, 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 sí. ¿Este va? Me lo llevo, me lo llevo. Bueno, un poquito de viento, pero un día espectacular, ¿eh? Ya tengo el pescado, ahora esta producción y yo por supuesto tengo el placer de poder convocar a Maximiliano Potentumchef que nos va a preparar un plato realmente espectacular, no te lo pierdas. Despedirnos, para el nuevo plato de laciese. Hola, Maxi. Hola, Pablo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Traje un pescado recién salido de la pescadería. Claro, claro. Primero a ver que te parece, a ver, a ver, bien fresquito esta, bien fresquito exactamente, que no pierda sobre todo la calidad del producto, las proteínas ¿no? A ver si, que podes inventar, a ver que podes preparar, vamos a ver que hacemos, hermoso pescado, le saco esto por aca, dale, muy lindo fresquito, bueno vamos a filetearlo y voy a hacerlo al disco con algunas verduras, buenisimo, a ver que sale, ideal para la familia, ideal para la familia, simple, te dejo trabajar, dale, voy a buscar un vinito y ya vengo, perfecto, allá tenemos el filete, ahora lo vamos a emprolijar un poquito, lo vamos a espinar y vamos a empezar a cocinarlo, esto lo vamos a poner aparte y vamos a emprolijar el filete, ahí quedo el filete, hermoso, vamos a cortarlo en dos y lo vamos a reservar, bueno ahora vamos a empezar a preparar las verduras para guarnición y una salsita del pescado, vamos a cortar un puerro, vamos a pelar un poco de zanahoria, vamos a usar un ají también, le sacamos todas las semillas, vamos a preparar la piel de un zucchini vamos a usar también y vamos a pelar también una remolacha bueno Maxi acá estoy otra vez ¿eh? bueno ¿cómo se llama este tipo de corte de verdura? no, esto es un corte irregular de un centímetro aproximadamente de lado para tener más o menos la verdura lista cuando esté el pescado para que todo tarde más o menos lo mismo hacemos el primer brindis porque no es que me guste mucho el vino, simplemente es que quiero disfrutar y apreciar los sabores realmente en este día, verá que día nos tocó en el puerto de la banquina y cocinando con vos también que es un verdadero placer igualmente un placer pues buena cocina bueno sigo cortando las verduras una vez que tenemos todas las verduras preparadas y cortadas vamos a salpientar el pescado ¿eh? la pimienta justo, casualidad mira que bien teléfono como es televisión en vivo no pasa nada no pasa nada si no pasa nada hola Tilio estamos haciendo una grabación ¿sabes? así que bueno te llamo después chau chau hasta luego chau suele pasar en el mundo de la televisión y si vamos a poner una buena cantidad de pimienta recién molida mmm y sal y ahora lo vamos a llevar al fuego vamos a tirar un poquito de aceite de oliva y lo vamos a empezar a cocinar del lado de la piel te llevo el aceite bárbaro con un poquito de sal de la piel en el país de la piel descargar en el país todos los bebés como en el país Gracias por ver el video. ¿Sabía que el mero? Es rico en vitaminas, proteínas y sales minerales. Su aporte calórico es bajo, 86 calorías sobre los 100 gramos. Con efecto saludable a nivel cardiovascular para los que poseen elevado nivel de colesterolemia. Es ideal para personas con problemas estomacales, gracias a su excelente digestibilidad. El mero, como es una importante fuente de mercurio y policlorinatos bifeniles, resulta tóxico si se consume en abundancia. Las embarazadas y los niños pequeños deben tener más cuidado, constatando que estén bien cocidos. Bueno, espero que estés disfrutando, al igual que todos nosotros, de esta primer parte que hemos realizado con todo el equipo de Guía Gastronómica TV en la banquina del puerto de la ciudad de Mar del Plata con el chef, el señor Maximiliano Potente. Ya regresamos. Guía Gastronómica TV Tu reality gourmet